¿Qué están mi gente linda? Todos mis seguidores del canal de YouTube La Reina de Sazón Caribeño Pues aquí estamos en mi casita Hoy es un día de lluvia Ya es de noche y tengo tantos deseos De hacer un dulce Voy a hacer dulce de leche cortada Ese es un platillo cubano Nos gusta el estilo de Cuba Nos gusta mucho a casi todos los cubanos Hacer este dulce de leche Porque viene de generaciones Generaciones casi desde que los padres Desde chiquiticos nos dan Muy delicioso Personas les gusta comérselos con queso Otros que se les gusta ponerle en el pan Como a mi me gusta ponerle en el pan En Cuba nosotros lo hacíamos Con azuquita negra Bueno hoy vamos a hacerlo Hoy vamos a hacerlo Yo tengo azuquita blanca aquí en la casa Vamos a poner esta olla aquí Yo quería utilizar otra olla Pero no tengo mis amores Estas son las ollas que tengo Este video se va a extender un poquito Pero le va a gustar mucho el video Quédense hasta el final Para que hagan este dulce de leche De leche cortada estilo de Cuba Que mucho le va a gustar Bueno Generalmente ponemos Ah Esto es un galón de leche Esto es un galón de leche Que trae Aquí lo dice Trae 3.78 litros Ok Vamos a poner este galón de leche Vamos a ver si nos Si nos alcanza Mis amores Esta ollita Si esta buena esta ollita Porque nunca la he hecho En esta ollita Vamos a ponerla Vamos a ponerla Vamos a poner Mis amores Vamos a ponerlo A ver hasta donde Hasta donde Ok Mis amores Vamos a hacerla Más o menos 2 litros Mis amores Vamos a dejar este poquito Para que la olla No se nos No se nos vaya a botar Ya esta casi llena Miren Esta casi llena Vale Dejamos más o menos 3 deditos Para cuando ella hierva Este resto Pues lo guardamos Entonces mis amores Vamos a utilizar esto Para Cuando esto hierva Nuestra leche Generalmente a 2 litros Le ponemos Una taza Una taza de azúcar Una taza de azúcar O una taza y media De azúcar En 2 litros De leche Vamos a cortarlo Mis amores Con limón Con limón Esto es limón Limón que viene Ya liquido En un galón O podemos cortarlo Con 2 limones Con el zumo De ellos dos A su gusto Mis amores Entonces vamos a estar Poniéndole Cascarita de mandarina Miren Cascarita de mandarina Vamos a ponerle Clavitos O pueden poner Los clavitos Pero pueden ponerle También en polvo O en polvo O lo pueden poner De la otra forma Y también palitos De canela Yo tengo en polvo En polvo Pero pueden poner Los palitos Vamos a echarle Estos dos polvitos De clavitos Y de canela Vamos a agregarle También Para que sea Para que Lo que es Las bolitas Las bolitas Que se hacen De leche cortada Se pongan Sean más suavecito Le vamos a poner También un huevito Un huevito Para que se hagan Esas bolitas Deliciosa Y suave Y se ponga Deliciosamente Doradito Así Ya ustedes van a ver Que rico va a quedar Este Dulce de leche Cortada Tenemos que poner Que hierva Mis amores Va a extenderse 45 O 50 minutos El video Pero Se lo voy a tratar De hacer Lo más corto posible Para que vean Todas las recetas Aquí vamos a ponerlo A hervir Por unos 10 O 15 minutos Que llegue A cortarse totalmente Cuando ya hierva Un poquito Le vamos a poner El limoncito Mis amores Mis amores Ya está hirviendo Ya Le voy a decir Mira Hay Como 3 O más pasos Que ustedes pueden hacer El dulce de leche cortado Primero Pueden poner La leche Del día anterior Para que se corte Y así Más fácil Y más rápido O también La puede hacer Como yo La cortan Con zumo De limón Y también Para que Los grumos Las bolitas Queden suaves Pueden agregarle Un huevo Un huevo Y si es Muchas cantidades Grande Como 2 O 3 galones Le pueden poner 3 huevos Y si no Lo hacen Sin huevo Le va a quedar Perfecto Si lo hacen Con azúcar Blanca Va a quedar Más clarito Si lo hacen Con azúcar Negra Va a quedar Más oscurito Entonces Mis amores Como quiera Que ustedes lo hagan Va a ser Súper delicioso Entonces Aquí está Hirviendo Vamos a ponerle Limoncito Yo le voy a poner Esta medida De limón Vieron Ahí No Vamos a echarle Nada más Medio Medio de limón De jugo De limón Y medio De zumo De limón Y medio Picamos aquí Y ponemos Medio De zumo De limón Ese es el primer Paso El segundo Paso Es Revolvemos Vamos mirando Miren Como se va haciendo Ok No hay que botarle El agua Mis amores Eso va a ir secando A fuego lento Su agüita Hasta que quede Al final Toda la leche Y esa agüita Se vaya gastando El segundo Paso Ya cuando Esté Cortando Y haciéndose Las bolitas Pasamos a Ponerle Lo que es La canela La cascarita De mandarina Vamos a rayarle También Vamos a rayarle Un poquito De limón También Y el tercer Paso es Echarle El huevo Mezclarlo Dejarlos Dejarlos Como unos Cinco Minutos Y después Agregarle La azúcar Ya cuando Haya Gastado Como la mitad Del agua Van a ver Que delicioso Va a quedar Este dulce De leche Y háganlo En casita Mis amores Háganlo Bueno mis amores Pues aquí estamos Ya pasaron Quince minutos Mira como está Gasto Lo suficiente Ahora mis amores Ustedes pueden Ustedes mis amores Pueden también Ponerla a reposar Para que se hagan los grudos Y botarle el agüita Que está por arribita O si no la dejan Que gaste Como lo estoy haciendo yo Vamos a pasar A ponerle Canelita Canelita Vamos a ponerle Un poquito De clavos de olor Pero pueden ponerle También Vainilla Aquí yo tengo Vainilla Vieron Vainilla Vamos a ponerle También un poquito De vainilla Para tener Un sabor Mixteado Y ustedes Si quieren Pueden ponerle También una cucharadita De ron Que le da Un sabor Delicioso Entonces mis amores Pasamos Yo quiero Ponerle Un poquito De limón Así mis amores De cascarita De limón Para que le de Un sabor Delicioso Así O también Mis amores O también Mis amores Pueden ponerle Un pedacito De cáscara De limón Así Un pedacito De cáscara De limón Yo ahora Voy a ponerle Voy a picar Una mandarina Vamos a picar Una mandarina Miren Vamos a ir picando Una mandarina Ok Ok Depende Depende De la cantidad Que ustedes Tengan De leche Para hacer Para cortar Y hacer El dulce De leche Cortado Va a ser La cantidad Aquí tenemos Cascarita De mandarina Vamos a ir Poniéndole Vamos a ponerle Los pedazos Grandes Esos pedazos Grandes No salieron Muchos pedazos Grandes Vamos a ponerle Unos Unos Tres pedacitos Y entonces Mis amores Aquí Vamos a echar El huevo Vamos a poner El huevito Ok Le pueden poner Si es Más de dos Más de dos O tres litros De leche Le pueden poner Tres huevos Depende De la cantidad Mezclamos Con el Con el globo Mezclamos Y ponemos Y lo agregamos Mis amores Ya desde Ahora en adelante Mis amores Desde ahora En adelante Después de pasar 15 minutos Ya no se puede Revolver Más No se puede Revolver Más Porque Si no Se debaratan Las bolitas Y queremos Que quede Con bolitas Cuando gaste Unos 10 minutos Más Le agregamos La azúcar Y si ustedes quieren Le ponen Una cucharadita De ron Y queda Delicioso Entonces En 10 minutos Más Son 15 Van a pasar 10 minutos Serían Cuenta en 25 minutos Entonces A los 25 minutos Ponemos Nuestra azúcar Y le ponemos En fuego Lento Pero ya ustedes Saben Si ustedes Quieren Pueden poner La leche cortada Desde el día anterior Con limón Con limón Para que ya se Hagan Las bolitas Y le pueden Sacar el agüita Y dejar Las bolitas Y hacer Su dulce De leche Cortado Delicioso Y el proceso Es más rápido Pero yo lo hice Así Paso a paso Para que ustedes Vean Paso a paso Se va a demorar Unos 45 50 minutos Pero va a ser Paso a paso Y van a ver Lo delicioso Que va a quedar Recuerden Mis amores Todo dulce Lleva un poquito De sal Todo dulce Lleva un poquito De sal Para que el dulce Concentre ese sabor Bien delicioso Y bien dulcecito Tiene que llevar Un poquito De sal Entonces Mis amores Ya llegó el momento De ponerle La azuquita Ok Acuérdense Cuando ya Este Totalmente Cortado Y gastado Casi Le pasamos A sacar La cascarita De naranja Y todo Acuérdense Una taza De azúcar Grande Dos litros Y medio De leche Perfectamente Ok Mis amores Miren Mis amores Yo cogí Después Lo colé ¿Por qué? Porque se demora Mucho tiempo Y hay que darle Mucho tiempo Y quiero que haga El video más corto Lo colé Lo pasé A este calderito Y ahí dejé Que se secara En este caldero Que es mejor Miren Lo pueden ver Lo ven Miren Ya está Sequito Y esta es la cantidad Que quedó Que hice Miren Lo pueden ver bien Ok Ahora Ahora Si ustedes Quieren Que quede Con bolitas Tienen que dejarlo Del día anterior Pero no revolverlo Yo lo revolverlo Yo lo revolví Mucho Porque quería Que se apurara El video Para hacerlo Más corto Y no hacer Tanto tiempo Y así fue Que me quedó El dulce Pero también Está delicioso Pero el que le gusta Con bolitas Tiene que dejar Cortar la leche Desde el día anterior Y después Colarla Esa agüita Que le queda Y ponerla en el fogón Y agregarle Todos los ingredientes Y va a ser Menos tiempo Y le va a quedar Sin revolverla Le va a quedar Las bolitas Vamos a servir También le saqué Las cascaritas De naranja Y todo Al colarla Bueno mis amores Vamos a servir Miren Quedó delicioso También mis amores Quedó delicioso Miren Quedó súper delicioso Ahora mis amores Si ustedes quieren Ponerles uva Pasitas Uvitas Pasitas Ustedes le pueden poner A su gusto Y perfecto Miren Con un tenedorcito Miren que es delicioso Y también Le pueden poner Unas uvitas Unas uvitas O como se llama Uvitas O pasitas Lo que ustedes Quieran ponerle Ponerle mis amores Aquí está Le muestro Miren amores Aquí están El dulce de leche Si lo quieren Lo pueden comer así O con pasitas O con uvitas Deliciosa Como le puse yo Uvitas negras Y ya ustedes saben Aquí están Aquí están Las uvitas Uvitas negras Muy deliciosas Las uvitas Miren Súper deliciosa Sin hueso Si te gusto Comparte mi video Lo tuve que pasar Para acá Porque aquí Miren Se hace más Delicioso Que en la otra Olla anterior Entonces Vamos a probar Vamos a probar Dulce de leche Cortada Al estilo Cubano Me despido Los quiero Hasta el próximo video Y hagan mi receta De dulce de leche Cortada Los quiero Bendiciones Bye Se les quiere Suscríbete Mua